Hola, espero que estén todos muy bien, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a tocar el tema de Free Fire Mats Bueno, Free Fire Mats, dicen algunas personas o muchas personas que es lo peor que ha podido sacar Galena, pues bueno, vamos a hablar acerca del tema un poquito más con mucha profundidad y desde mi punto de vista y siendo pues muy lógico esta aplicación acaba de ser lanzada, pues obviamente acaba de ser lanzada y pues por supuesto debía de salir con todo, arrasar con todo chicos, pero déjenme decirles que no esto solamente va a ser un demo o por decirlo así una beta porque pues se vienen muchas cosas más chicos la aplicación está buena, la aplicación no está mala del todo chicos, tiene muy buena animación como lo podemos ver aquí creo que pues para empezar pues empezaron bien, obviamente que el juego puede dar mucho más pero pues esto es una aplicación beta chicos, entre comillas, una aplicación beta con el tiempo la van a ir optimizando y la van a mejorar muchísimo más así de que hablemos un poquito del fondo de qué significa Free Fire Mats, chicos pues Free Fire Mats simplemente significa un Free Fire avanzado, un Free Fire Mats optimizado que el Free Fire convencional de que todos conocemos puede ser que este Free Fire chicos esté optimizado en un 100% con el pasar de unos cuantos meses unos 3 meses, quizás 6 meses porque Free Fire todavía no muere chicos para los que piensan de que Free Fire se está muriendo chicos lamento decirles de que Free Fire aún no está muriendo chicos al Free Fire le faltan muchas, muchas, muchas cosas por implementar y pues obviamente yo sé que muchas personas van a dejar el juego con el pasar de tiempo y van a llegar nuevas personas obviamente porque esto es así algunos se van, otros van llegando así de que para los que piensan de que Free Fire se va a acabar en 6 meses, un año chicos puede que me equivoque pero yo digo de que no de que Free Fire le queda muchísimo más tiempo de vida chicos y la Free Fire más es una evolución más de Free Fire como en algún momento lo fue chicos yo no sé si ustedes recuerdan cuando llegó esta hermosa chica chicos la famosa y hermosa Kelly Renacida chicos si ustedes recuerdan antes los personajes todos eran normales, eran personajes básicos y Free Fire lo que hizo fue optimizar los personajes creando la nueva versión del personaje renacido después de esto chicos también estuvo lo que fue las skins de armas tradicionales como todos conocemos chicos estas fueron las primeras skins de armas tradicionales las armitas con la skin básica chicos después de estas skins llegaron skins un poquito machetadas y después de las machetadas llegaron las skins de las armas de la incubadora chicos es una optimización más del juego en el campo de las armas chicos lo de la Kelly Renacida y lo de Ayato Renacido lo de Moco Renacido es una optimización más en la parte de los personajes chicos así de que después de esta actualización de esta optimización de las armas a armas incubadas y después armas evolutivas chicos es simplemente una versión más de la evolución del Free Fire chicos Free Fire aún le falta mucho por sacar nuevas optimizaciones y por sacar nuevas cosas no voy a decir lo que va a salir porque pues va a ser súper spoiler con el pasar del tiempo voy a hablar un poquito más del tema así de que como ustedes pueden ver aquí están las armas evolutivas también de que son una optimización más del juego en lo que son las armas chicos así de que todo el mundo calmado que Free Fire Max pues es una versión es una es una beta chicos esto es simplemente como que como que la punta del iceberg chicos porque estoy muy seguro de que con el pasarte los meses lo van a ir mejorando y pues obviamente muchos dispositivos no lo van a soportar por eso van a quedar a dos versiones Free Fire normal y Free Fire Max chicos para que pues el que no pueda jugar el Free Fire Max juegue el Free Fire normal y dicen que pesa lo mismo chicos porque básicamente lo único que el juego agregó ha sido este parche aquí de este de este sublobby es lo único que el juego ha agregado chicos este parche aquí porque pues el juego sigue siendo el mismo dentro del mapa prácticamente así de que todo el mundo calmado porque pues a esto le falta muchísimo más chicos miren chicos como ustedes recuerden yo creo que ustedes deben de recordar que las primeras skins de las armas venían así sin atributos en blanco chicos así después llegaron las armas con atributos básicos que fueron de un atributo por cada de un punto por cada atributo chicos después llegaron dos puntos por atributo como pueden ver aquí dos puntos en velocidad de disparo como pueden ver acá un punto de velocidad de disparo chicos y así sucesivamente han ido evolucionando y por último llegaron las armas evolutivas que traen pues tres atributos dos atributos positivos un atributo negativo y un atributo pues adicional que sería al nivel 6 daño adicional a las paredes de blue yo creo que todos lo deben de saber chicos espero que me entienda muy bien porque estoy explicando de una forma subjetiva o literal entonces espero que me entienda muy bien y así ha pasado con muchos chicos actualmente también actualizaron lo que son la parte de los clanes chicos han agregado han agregado pues esto de aquí chicos y así chicos Free Fire va a seguir actualizando el juego van a seguir con nuevos menús con nuevos parches con muchas cosas nuevas así de que lo que ustedes ven como una caca que le llaman Free Fire más chicos es simplemente pues es un es la punta del iceberg chicos van a llegar muchísimas cosas más como pueden ver aquí miren eso es lo bonito aquí de que tú directamente de aquí puedes ver muchas cosas los vehículos los puedes ver aunque los vehículos nadie usa vehículos solamente los camperos pero como pueden ver miren que hermoso se ve esta parte de aquí está muy hermosa chicos obviamente nosotros queremos muchísimo más pero por el momento chicos esto solamente la punta del iceberg como se los digo esta pared está bien linda así de que todo el mundo calmado chicos porque Free Fire viene con muchas cosas más espero pues poder darles la información con el pasar del tiempo porque pues a veces se me adelantan los ratones y me pasan las informaciones que yo quiero pasar primero pero aquí estamos de igual forma para informar de la forma en que yo informo a la gente que me ve les mando un abrazo a todos un beso a todos bien rico lino espero que estén todos muy bien nos vemos en un próximo video bye i am the hurricane i swear it's gonna get better real soon